El turismo social, motor transformador de la conciencia socialista, contra el turismo de consumo, motor explotador del hombre. Son las premisas que se debaten en la octava edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, que se desarrolla en el complejo deportivo 5 Águilas Blancas en la ciudad de Mérida. Nosotros tenemos que aprovechar esta vocación para promocionar todas nuestras bondades bajo el concepto del turismo ecológico, conservacionista, ambientalista, que nosotros hemos venido impulsando el aprovechamiento y el sostenimiento de nuestra naturaleza en función de que la misma pueda aperturar para futuras generaciones. Asimismo, es importante señalar que en estos conceptos de turismo se ha implementado el turismo social que ha permitido una movilización importante a nivel nacional y a nivel interno en cada una de nuestras geografías. Es una expresión más de nuestra revolución bolivariana. Actividades que en el ayer estaban reservadas solamente a determinadas élites, hoy es posible para la mayor parte de los venezolanos y cuando hemos logrado nosotros concretar en determinadas temporadas una movilización superior a los 18 y 19 millones de venezolanos. Por supuesto, Mérida, como un epicentro del turismo nacional e internacional, no podía quedarse por fuera y aquí hoy estamos presentes para darle el agradecimiento al presidente Nicolás Maduro por darle continuidad a ese legado que dejó el comandante Chávez, que fue el hombre que aprobó estos recursos para esta obra importante de la agricultura para todos los merideños, que genera un efecto multiplicador importante en nuestra economía, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos sean todos bienvenidos a Mérida, la ciudad turística, y hoy por supuesto capital de toda nuestra querida patria y congratulado a todos los merideños y merideñas por la realización importante de la FITBEN. La FITBEN es uno más de tantos eventos que lo que busca es la incorporación del capital extranjero en el turismo venezolano. Nosotros intentamos, desde la propuesta que estamos llevando, intentamos incorporar al poder popular en este espacio, en esta fiesta del turismo, porque siempre son las grandes transnacionales que de alguna u otra forma tienen el espacio y la cabida, y muchas veces ese cultor, ese joven, esa señora que quiere también de alguna u otra forma contribuir con estos espacios, pues se les ha, digamos, de alguna u otra forma se les ha negado la posibilidad. Sin embargo, como insistíamos, Mérida, con la nueva alcaldesa que estamos seguros que se va a lograr, que es la compatriota María Castillo, vamos a lograr que el turismo no sea solamente para las élites, digamos, que históricamente han tenido la posibilidad de acceso, sino que sea también para toda la sociedad, para todo el pueblo merideño, que tengamos también ese espacio para que la comunidad pueda de alguna u otra forma contribuir con el desarrollo de la patria y que se pueda generar de forma autosustentable un turismo ecológico que vaya también en sintonía con el medio ambiente y un turismo que vaya en sintonía con las necesidades del poder popular. El turismo, planteado desde la recreación, desde el desarrollo intelectual, cultural y económico de la sociedad, aspectos productivos de la nación, no puede seguir siendo un turismo para élites donde el consumo de bienes y servicios reina por sobre el desarrollo intelectual y físico de la sociedad. Aquí la información que quiero transmitir es hay un progreso progresivo, ¿verdad? Con la reconstrucción del teleférico, el boulevard, pero todavía hay muchas cosas que reconstruir aquí, como por ejemplo las agencias de turismo, ¿verdad? Que se encuentran con unos precios demasiado elevados para el turismo venezolano y hasta el mismo turismo extranjero, ya que para nadie es un secreto que en la crisis mundial la gente también está pasando muchas necesidades y cuando llegan aquí hay mucha gente que incurre y ya ha venido cambiando dólares y euros en mercados paralelos. ¿Para qué? Para pagar turismo, para pagar comida, qué sé yo, para poder que le rinde el dinero, ya que en Europa prácticamente están sobreviviendo, como dicen ellos, varios que me han dicho, con las pensiones. Bueno, ese es uno de los grandes detalles. Pero lo más primordial aquí es que el gobierno le ponga una microvisión, ¿verdad? A todo lo que son las agencias, que la mayoría de los dueños son extranjeros, son gente realmente de la oposición, que tienen esos precios súper elevados y eso hay que hacerlo lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.